Si cantamos la gaita azuliana Gaitero damele el son Genuino y tradicional No le perdáis el compás Ni el swing a la percusión Gaitero damele el son Genuino y tradicional No le perdáis el compás Ni el swing a la percusión Si cantamos la gaita azuliana Así, con esta esencia de otro Hora, canzarla no se memora El cariño y frenesí De los gaiteros de aquí Por nuestra gaita sonora Si cantamos la gaita azuliana Así, con esta esencia de otro Hora, canzarla no se memora El cariño y frenesí De los gaiteros de aquí Por nuestra gaita sonora El sentimiento y cariño Por nuestro golpe pascuero Lo aprendí de esos gaiteros Que conocí siendo niño El sentimiento y cariño Por nuestro golpe pascuero Lo aprendí de esos gaiteros Que conocí siendo niño Si cantamos la gaita azuliana Así, con esta esencia de otro Hora, canzarla no se memora El cariño y frenesí De los gaiteros de aquí Por nuestra gaita sonora Si cantamos la gaita azuliana Así, con esta esencia de otro Hora, canzarla no se memora El cariño y frenesí De los gaiteros de aquí Por nuestra gaita sonora Evocando el tiempo añejo Aflora mi remembranza Por eso canto a la usanza De aquellos solistas viejos Evocando el tiempo añejo Aflora mi remembranza Por eso canto a la usanza De aquellos solistas viejos Si cantamos la gaita azuliana Así, con esta esencia de otro Hora, canzarla no se memora El cariño y frenesí De los gaiteros de aquí Por nuestra gaita sonora Si cantamos la gaita azuliana Así, con esta esencia de otro Hora, canzarla no se memora El cariño y frenesí De los gaiteros de aquí Por nuestra gaita sonora El cariño y frenesí De los gaiteros de aquí El cariño y frenesí El cariño y frenesí De los gaiteros de aquí Gracias.